Este jueves el destructor de la Armada de Estados Unidos Donald Cook cruzó el Bósforo, estrecho de Turquía, rumbo hacia el Mar Negro. La maniobra se realiza en medio del agravamiento de la situación en el sudeste de Ucrania. Según las autoridades estadounidenses, la presencia de su destructor en el espacio acuático del Mar Negro es parte de los esfuerzos del Pentágono por mostrar apoyo a los aliados de Europa del Este, preocupados por la concentración de las tropas rusas en la frontera con Ucrania. La semana pasada se informó que la Marina de Estados Unidos enviaría al Mar Negro el Donald Cook, equipado con un sistema de defensa antimisiles Aegis, y un grupo adicional de infantes de marina. En ese entonces el mando de la Armada estadounidense reveló que el despliegue sería un gesto simbólico de apoyo a Ucrania y a sus aliados regionales de la OTAN.